Música Entonces señores y señores vamos a dar el espacio a la presentación del primer disco, del primer material discográfico del conjunto típico de guión. Al profesor Froilán Castellanos Franco, quien ejecuta la guitarra, y ahí están con nosotros presentes. Dónde los aplausos. Enseguida el profesor Hermenegildo Villanueva Cortés, quien ejecuta la mandolina. Por último, el ciudadano Cirilo Hernández Noyes, quien ejecuta el bajo. Ahí lo tenemos presente en este día. Gracias, Banda Filarmónica de Santa María Misista. Gracias. Bien, señores y señores, señores del conjunto típico de guión, ya listos para presentar el primer tema de su material discográfico. Y ya sin mucho preámbulo, el tema, el primero que vamos a escuchar, que vamos a degustar, lleva por título, Vamos a la fiesta. Es una bonita marcha que va a ser interpretada por el conjunto típico de guión. Con ustedes, fuertes los aplausos y venga la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!